Para sus manos hermanos, vengan ahora. Soy al pueblo de Dios, con toda la fuerza que nos envió a Dios, y subestituyó para los pobres y ser testigos de Él. Y le daremos su gloria, a cada pueblo y nación, a él no les espera atrás, ni venas de salvación, y su amor nos imputa, aleluya los de los callados. Y le daremos su gloria, a la fuerza que nos envió a Dios, y su amor nos imputa, y su amor nos imputa. Y le daremos su gloria, a la fuerza que nos envió a Dios, y su amor nos imputa. ¡Gracias! 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 mis ojos son tristón, abre mis ojos de ti, yo te doy, yo te doy, yo te doy. Amén. 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 vamos a meditar la palabra de Dios esta mañana así que vamos a ponernos de pie por un momento para leer la Santa Biblia hemos adorado al Señor, hemos cantado Gloria a Dios y esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor Gloria a Jesús antes de leer la escritura quisiéramos hacer una oración breve a nuestro Dios Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque podemos adorarte y podemos también meditar en tu Santísima Palabra rogamos precioso Espíritu Santo que tú nos guíes que tú Señor nos enseñe que traigas la palabra Señor adecuada, certera a nuestros corazones en tus manos preciosas nos encomendamos en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro gran Salvador por quien te damos gracias Señor Amén Aleluya Dígan amén hermanos Amén Vamos a abrir la Biblia Gloria a Dios Puede bajar un poquito el volumen hermanos Gracias, baje, baje Gracias, gracias Gloria a Dios Así está Vamos a abrir la Biblia en una porción bastante conocida realmente y quisieramos leer el Evangelio según San Lucas Evangelio según San Lucas vamos a leer Gloria a Dios y el capítulo que vamos a leer es del capítulo número 18 capítulo 18 del Evangelio según San Lucas Amén 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 Y dice la escritura del versículo 18 capítulo 18 versículo 18 que dice un hombre principal le preguntó diciendo Maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios Amén Amén Los mandamientos sabes no adulterarás no matarás no adulterarás no digas falso testimonio honra a tu padre y a tu madre Él dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y dame a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una cuja que entrar rico en el reino de Dios y los que oyeron esto dijeron quien pues podrá ser salvo Él les dijo lo que es imposible para los hombres posible es para Dios entonces Pedro dijo aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido y Él les dijo de cierto sitio que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna tenga la voluntad de sentarse queridos hermanos esta porción de la Biblia que hemos leído es una porción bastante conocida como dije pienso que la mayoría de nosotros hemos escuchado algo con respecto a esta historia que la vida narra de este hombre que llega a Cristo con las intenciones de alcanzar la salvación y es probable que aún sepamos algunos detalles con relación a a la respuesta que Cristo dio a este hombre en relación misma a lo que significaba la riqueza creo que tal vez todos los que estamos aquí hemos conocido algo de esta historia sin embargo hay un solo detalle que me llama la atención a mi en relación a esta historia un solo detalle no voy a ser largo hemos estado ya bastante tiempo aquí pero solo un detalle breve y nos vamos me llama la atención aquí en esta escritura que cuando se trata de los valores eternos nosotros debemos de entender una sola cosa que debemos darle todo debemos entender que si pretendemos alcanzar valores eternos nosotros debemos darle todo no hay nada no hay niveles intermedios para alcanzar niveles de gloria sino solo hay una una demanda todo todo hay que emplear parece parece difícil cuando uno dice de lo todo por algo sin embargo pienso que esta vida natural nos ha enseñado a nosotros que este principio es verdadero que tenemos que aprender a darlo todo cuando nosotros deseamos algo inclusive en el matrimonio han oído ustedes cuando se casan las personas que le dicen promete usted amar a esta mujer o a este hombre renunciar a todos los demás para consacrarse a él decir que hay que dejarlo todo porque quiere a esa o a ese que está ahí se está oyendo lo que dice el hermano cuando se casan 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 unidos con los dos y dejar todo si correcto es decir que si quiere a esa mujer o quiere a ese hombre que tiene que hacer dejar todo lo que tiene para algo cuando alguien piense en la vida material y quiere que nunca quiere que sus hijos estudien en Harvard en Knoxville o en una universidad famosa que es lo que hace tiene que sacrificarse cuando quiere alcanzar un nivel X y Z material tiene que dejar todo yo he estado en casas de personas que ellos no comen en un tiempo no comían salsas no comían nada que no fuera la propia comida porque el padre de familia estaba ahorrando todo lo que podía para sus fines y sus propósitos cuando uno quiere algo debe de sacrificar algo no se puede alcanzar por todo sencillamente gozando de esto gozando de aquello gozando de aquí gozando de ella y al mismo tiempo obtener en todo lo que uno desea o lo que uno necesita nosotros no podemos hermanos tener todo ya lo dije lo que deseamos no se le puede decir al esposo usted quiere a esta mujer si la quiero va a dejar a todas las demás no no puede ser eso no puede ser porque si quiere exacto rejuven al demás no se le puede decir a otra persona mire bueno bajo el sacral subida a Dios para que el hogar vaya bien y el día no yo recuerdo estuve en una ciudad algunos de ustedes saben como se llama esa ciudad algunas ciudades dicen hay salco y me invitaron a predicar y a casar con una pareja pero pasó algo extraño en esa voz estaba lleno tenían preparado toda la comida y a la hora de casarnos yo me llame al frente y pasa el hombre y le digo ay usted está dispuesto a abandonar todo para esta mujer y me dijo no que qué pensé que yo había oído mal y me dije que qué y me dijo no no estoy dispuesto ah entonces yo no los caso aquí se acaba todo báiganse todos que no los casan todos aleluya no los casé yo no los casé me fui de ahí y ya sentía que me alcanzaban a pedrar los dejé con los tamales los dejé con la comida los dejé con todo porque el hombre no estaba dispuesto a dejar algo para tener a la mujer yo no sé si ustedes se han rebeñado pero ese día yo salí corriendo de ese lugar aleluya pero porque él no estaba dispuesto a pagar el precio de lo que él decía amaba y esto hermanos es lo contradictorio extraño de la vida espiritual y de los valores de Dios y nosotros muchas veces hablamos primero Dios un día el Señor nos recibirá un día el Señor nos llenará de su presencia pero nadie está dispuesto a hacer nada por eso vamos a descender quien que quiere quiere la eternidad si la quiere y quiere el mundo también lo quiere quiere el pecado si quiere el pecado y quiere a Dios también lo quiere es decir como que es una actualidad y no puede ser que uno pueda hermanos recibir o materializar algún objetivo si no está dispuesto primero a sacrificar algo si no está dispuesto a sacrificar algo no es apto para la eternidad cuando Jesús llamó a su discípulo dice así y dejándolo todo le siguieron y estaban unos pescando con su padre con las redes y dice la Biblia que dejando al instante las redes y a su padre en la barca fue el poder de Cristo cuando llamó a Mateo se acuerdan de Mateo leí dice que leí era uno que contaba los tributos o los impuestos y estaba en la mesa y Jesús viéndole le dijo sígueme y cuando le dijo sígueme aquel hombre se levantó y abandonó todo para ir en Pobre Cristo nosotros somos un tipo de persona que nos gusta tener todo nos gusta tener lo malo y lo bueno tener un poco de esto y un poco de aquello pero sabes una cosa que no se puede tener todo a la vez no se puede disfrutar de todo si uno no ha hecho un tipo de sacrificio para alcanzarlo de mal cuando se trata de los valores eternos menos nosotros hemos pensado que Dios es buena gente que Dios nosotros lo podemos podemos estar aquí y podemos seguir nuestra vida ¿cuántos de ustedes ya no mienten? gracias ¿cuántos de ustedes ya no roban? gracias ¿cuántos de ustedes ya no lo interan? gracias ¿cuántos de ustedes ya no formican? gracias ¿cuántos de ustedes ya no son tramposos mentirosos ¿cuántos de ustedes? no no es que dice uno no yo voy a ir a la iglesia porque necesito de Dios pero ¿creen ustedes que su mujer los aceptaría con la mano de la otra o con los labios de la otra marcado en el cuello o con el olor de la otra y venir a decir yo te amo mi amor ¿y qué son esas marcas en el cuello? le diría la esposa ¿cuáles? ¿y qué es el olor que trae esa perfume de mujer ajena? ¿cuál olor? yo no sé ya no sé donde se me pegó ¿creen ustedes que su mujer no se aceptaría si hombres están aquí ¿creen ustedes? ¿sí o no? ¡oh! cuando ustedes vienen a la iglesia y creen que Dios se complace de ustedes cuando vienen y dicen Señor Tú eres mi Rey mi Señor mi Dios y uno viene de y vivir una vida que no es una vida que es propia y un hombre que ha definido su corazón hacia los valores eternos y hacia la fidelidad de Dios por eso uno de los valores más grandes que hay en la Biblia se llama fidelidad dice la Biblia que nadie puede ser obispo de Dios si no es fiel nadie puede ser esposo de una mujer si no es fiel nadie puede ser un hijo que honre a su padre si no es fiel nadie puede adorar a los que esperaron de Dios si no es fiel ¿creen ustedes que la clase de vida cristiana que nosotros se nos lleva honra a Dios y que Dios nos va a decir que el bien hijo es maravilloso cuando nosotros nos atrevemos a venir a adorar o ejercer alguna función en la vida cristiana cuando ni siquiera llegamos al nivel mínimo que es ser fiel ahora el asunto de la fidelidad se transforma en el abandono de cualquier otro elemento para enfilarse hacia los brazos del Señor cuando voy a terminar ahora para no herirles tanto pero cuando la Biblia habla aquí en esta historia tan sencilla que leímos esta mañana joven rico así lo define la Biblia joven rico ¿qué quiere decir cuando dice que era joven rico? que tenía una serie de recursos pero quería también los recursos eternos es decir que quería todo por un lado pero también quería la eternidad ahora vino a él a buscar la eternidad y llega Cristo y le dice maestro yo quiero la vida eterna maestro que hago para tener la vida eterna entonces el Señor ya le dijo le pidió todo todo o nada todo o vaya a ver a donde se caña a un hilo vaya a buscarse otro dios porque el dios quiere todo o nada la Biblia dice en Apocalipsis como dice tibio o no frío o caliente tibio o no ahora nosotros a veces nos consideramos que no somos tibios sin embargo la realidad triste que enfrentamos la mayoría de las iglesias es que nosotros estamos enfrentando con una tibia por ejemplo ustedes preguntan a los hermanos que asisten a una iglesia como va el Milan con el el otro el otro equipo como va el Barcelona contra el Madrid como como está las olimpiadas de Berlín como está las películas de no se que lo saben todo lo saben todo es decir que ellos aman eso en un mundo los amados no digamos lo que es la vida matemática como decía el hermano en su breve testimonio esta mañana que será de aquellos valores que parecen ocupar el primer lugar de nuestra vida aún aún cuando este joven vino dice la Biblia que le diga al Señor que hago y el Señor fíjense que el Señor lo probó no crean ustedes que el Señor estaba diciendo que guardando los mandamientos iba a ser salvo sino que el Señor no lo probó y le dijo los mandamientos sabes que entonces es horrible si le dijo todo se los narró el Señor y dijo todo eso lo he guardado desde mi juventud ahora le voy a hacer una pregunta a ustedes que saben la Biblia es verdad o era mentira que este joven había guardado todos los mandamientos amén no no lo salió guardado porque no hay hombre que pueda guardar los mandamientos Pablo lo dice en el capítulo 7 en los romanos quiero guardar los mandamientos de Dios con mi mente pero veo en mis miembros una ley que se revela a la ley de mi mente y me lleva cautivo a desobedecer a Dios entonces cuando el Señor le dijo los mandamientos sabes lo estaba probando y sin embargo el joven este arrogantemente dije arrojantemente le dijo ah lo se guardaron de mi juventud lo cual era mentira es decir que el joven no solamente era un perfecto mundano porque amaba al mundo sino que también era un perfecto religioso hipócrita que él estaba solamente diciendo verdades por contendencia pero hermanos a quien se le estaban diciendo era al Dios que hizo los hijos y la tierra como podría encargar a Cristo como lo podrían ver ya si el Señor ya sabe a que hora se levantó usted a que hora se acostó anoche a donde fue ayer que ha estado pensando anoche que pensó esta mañana que ha hecho la semana anterior como ha vivido desde que vino a esta tierra tú lo sabes todo y nosotros le vamos a decir Señor tú sabes que te amo cuando el Señor le dijo a Pedro Pedro te amas Pedro le contestó Señor tú sabes que te amo es decir que Pedro sabía que el Señor sabía que él hermano amaba al Señor pero había fallado en el caso del joven rico el joven rico creía que verdaderamente había guardado los mandamientos y sin embargo el Señor lo llevó al mundo este sencillo cuando lo lleva a que me traiga todo lo lleva a que diga si verdaderamente los valores espirituales para él son de valor absoluto o solamente es una idea que él tiene en su corazón le dijo una cosa te falta esa única cosa que le faltaba es la única cosa que a cualquiera que quiera los valores eternos le falta a cualquiera que quiera la vida eterna le falta aunque no tenga riquezas tendrá otros elementos que para él valen mucho aunque no tenga aunque no tenga oro plata pero tendrá otros elementos que lo tiene cautivo hay gente que no tiene dinero pero tiene ataduras hacia otros valores él no puede dejar ciertos vicios no puede dejar ciertas cosas que habla ciertas cosas que cree que vale muchísimo y sin embargo quiere los valores espirituales el Señor llevó a este hombre y le dijo mira hagamos una cosa yo ya sé que son mentirosos porque los mandamientos nadie los puede guardar pero ahora te voy a decir una cosa desde todo lo que tienes reparte y entonces sigue que fue lo que el Señor le puso a mí a este hombre le puso una aparentemente imposibilidad para la vida humana porque la vida humana no puede reducir a todo lo que tiene para darle al Señor no puede no puede la vida humana está apegada a los valores temporales y entonces no puede ver la eternidad ¿saben a quién se parece este caso y todos los casos? a San Juan capítulo 9 ¿quién se acuerda que habla San Juan capítulo 9? ¿quién se acuerda? vamos a ver de este lado solamente los hermanitos que leen la Biblia todos los días entonces de este lado San Juan capítulo 9 ¿saben de qué habla? de aquel hombre que Jesús llegó y lo sanó porque era ciego y dice todo el capítulo de la Biblia habla del milagro dice que escufió en tierra junto al lodo se le echó en los ojos y aquel hombre fue a lavarse al estanque de Siloé y dice la Biblia que cuando él llegó y se lajó pudo ver pudo ver queda lo que él no lo dejaba ver antes de que se lavar queda lo que a él no le dejaba ver antes que se lavaran queda lo que no lo dejaba ver vamos a ver hermano ahí atrás queda lo que no lo dejaba ver queda digo que griten usted lo sabe queda ¿saben qué? la tierra y la tierra es la que nosotros nos tienen cautivo la tierra los valores terrenales eso es lo que nos deja ciegos a la eternidad y a los valores y a veces nosotros hemos llegado a pensar que vamos a alcanzar esa gloria de mí siendo siendo ambiguos o sea amando el mundo y amando al Dios miren hermanos la sorpresa que se habla nos vamos a llevar a la eternidad es esta que un montón de hermanitos que están en las iglesias no llegarán a la eternidad porque nunca estuvieron dispuestos a dejarlo todo sino que fueron mediocres como algunos que no vinieron no como usted usted si está dispuesto ¿verdad? ¿no están dispuestos ustedes a dejarlo todo? cuando uno ama lo deja todo cuando uno no ama no deja nada pero lo que la Biblia enseña aquí es que el Señor llevó a este hombre a que entendía que si pretendía los valores eternos tendría que ser tras haber dejado todo lo demás queridos hermanos igual sucedió en el pasado igual sucedió en todo momento cuando el Señor bendijo a Abraham por lo menos dos veces lo probó la primera ¿cuál fue la primera? le digo no ¿cuál fue la primera? ¿cuál fue la primera? cuando probó Abraham ¿saben cuál fue la primera? cuando le digo estas palabras ¿saben lo que le digo? oiga también ¿saben lo que le digo? sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que Dios te mostraré es decir que lo que tenía que dejar ¿qué? todo lo que tenía que dejar ¿qué? todo lo que tenía que dejar todo y usted ya lo dejó todo el asunto es que la Biblia no es un libro histórico la Biblia es un libro que se debe aplicar a este día o de fecha 16 de ¿de qué es hoy? 16 de agosto en el 2009 esto no tendría valor para nosotros una historia de Abraham una historia de Elías una historia de José no tendría valor si no es capaz de aplicarse a la vida y corazón nuestro el Señor Abraham en su primera experiencia Dios le dijo déjalo todo y vete a la tierra que yo te mostraré Abraham ¿qué hizo Abraham? ¿qué hizo Abraham? lo dejó todo por eso es que se llama Abraham el padre de la fe porque él es el verdadero padre de la fe porque es un ejemplo a seguir por todos los que habríamos que venir después al conocimiento de la verdad diciéndonos que el padre de la fe que fue bendito el Dios y que después todas las naciones se habían pertenecido a ser él él antes de cualquier otra cosa tuvo que vivir la realidad de haber abandonado todo dejar sus deseos dejar sus apetitos dejar sus hermanos sus intenciones ser gente que viene aquí y le dice Señor yo quiero que me des tal cosa dame tal cosa dame y los impíos que nos dirigen o los pastores que nos dirigen dicen pidan lo que quieran hermano que Dios se los va a dar ¿qué creen? que Dios es un supermercado ¿qué creen? 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 Dios hizo un plan antes de que cualquier otra cosa él es soberano él es él tiene un plan nosotros somos los que tenemos que ajustar y nosotros fuimos que nos apegamos al mundo nosotros nos apegamos al mundo como Abraham él es llamado de Dios pero él estaba apegado a Ur de los Caldeos porque ahí vivía Ur de los Caldeos y él estaba apegado a la vida cuando Dios lo quería usar le dijo suéltalo 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 si quiere la vida eterna suéltalo y Abraham miraba a Dios y miraba a su tierra miraba a Dios y suéltalo y por fin lo suelto algo que algo que vi yo ahí en la televisión una vez viendo una documental de los monos es que cazan monos abren unos hoyos así en la roca y les meten adentro algo para comer y llegan los monos meten la mano y agarran lo que está dentro pero al empuñar en la mano ya no les salen porque el hoyo solo puede entrar la mano así extendida cuando agarran y empuñan el mono ya no puede sacar la mano entonces ellos ellos no prefieren no soltar lo que tienen y cuando llegan los cazadores no tienen que disparar ni un tiro los monos están agarrando lo que aman y lo que quieren la comida y prefieren perder la vida que soltar la comida que los va a matar escuchen monos que están aquí esta mañana monos y monas suelten 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 porque los va a matar no van a alcanzar la gloria eterna los va a matar porque si uno está pegado no ve no verá la gloria de Dios Abraham fue probado la segunda vez y la segunda vez si fue su hijo miren hermanos lo había tenido a los 100 años más o menos no sé si ustedes han tenido un hijo a los 100 años de edad ninguno hemos tenido hemos tenido hijos tal vez a los 25 años 24 años 20 años ya vimos que se adelantaron a los 16 pero de todas maneras un hijo se ama tremendamente un hijo se ama yo le he preguntado a mi mamá a mi cuál es su dolor más grande y ella dice cuando murieron mis dos hijos nada es comparable a eso es horrible es terrible es lo más terrible ya porque murieron dos hermanos míos en accidente de trauma y me dice lo más horrible es eso la muerte del hijo cuando se tiene más adulto no de 20 años 25 años sino se tiene de 100 años eso es peor porque si uno tiene mientras más viejo sea el único hijo uno es más alcahueta que el hijo y uno les torna más y los ama más y los quiere más y entonces por eso es que nuestros hijos más pequeños o sea los últimos que nacieron son los más alcahuetas y los más criados porque como uno ya los cuida más porque uno ya está más viejo uno los cuida más si los quiere más a los primeros le da la disciplina y los corrige y le golpea y los pega y los corrige pero ya los otros ay no le pegué y no le da nada y uno va viendo el último hijo ahora eso quiere decir que cuando uno es más adulto y tiene un hijo hermanos llega a ser así como dicen la niña del ojo llega a ser todo para uno eso es Isaac para Abraham y a Dios y Dios para probar Abraham le dice dame a tu hijo Isaac ofrécemelo que el sacrificio no solo lo había sacado de la tierra sino ahora le pide al hijo y cuando le pide al hijo parecía que era hermano eso es un son portado y sabe que hizo Abraham cuando Dios le habló no le dijo nada a la mujer porque la mujer va a saber que hubiera hecho para que no matara la mujer lo hubiera impedido la mujer quizás hubiera dicho no, no, no estás imaginando cosas que Dios no nos pide nuestros hijos Dios no quiere eso no vas a hacerlo no él no le dijo nada si no solo llegó y le dijo levantate muchachos vamos a ir al campo no le dijo nada se levantaron temprano porque el que ha decidido servir a Dios y honrar a Dios sacrificarlo todo para Dios no le está preguntando nada hermano usted que piensa algo o no o lo que no quiere es hacerlo el que quiere servir a Dios no le está preguntando a otro hermano usted que piensa nada piensa si no de al lado entréngase porque nadie le va a dar lo que no le haga cuando usted sacrifica su vida de la muerte si porque hay maridos que le preguntan a la mujer hay mujeres que le preguntan a los maridos que voy a hacer que se lo haga si Dios le dijo que lo haga tiene que ser lo que Dios le haga ahora vean ustedes se va a Abraham se va a camino y dice María que caminaron tres días se va tres días de camino era cosa más terrible era más terrible Abraham no podía ni dormir ni comer ni nada porque iba a entregar a su hijo iba con dos criados es una figura una figura hermosísima de Cristo entregándose la cruz por nosotros es una figura donde el padre está entregando al hijo es una figura donde Jesús se hizo así comprecido y ahí van los dos los dos igual que los dos ladrones que crucificaron al lado ahí van con él llevaba dos hombres con él y cuando ya iban acercándose dice la Biblia que el niño le dijo papi ¿dónde está el cordero? porque la leña aquí la llevo yo y el fuego también pero ¿dónde está el cordero? el niño ni nadie sabía que Abraham lo estaba entregando todo lo estaba dando todo por agradar a Dios miren hermanos tal vez ustedes recordarán esa historia pero en el Evangelio también hay detalles en donde el Señor dijo que el que el que pone la mano en el alado y muere no es digno el Señor dijo el que no aborrece a padre a madre a hermanos a lo que tienen y se va a cumplir ese no es digno de ser mi discípulo nosotros hemos conceptual hemos creído que el Evangelio es más simple ah yo voy si Dios le quiere Dios me ayuda Dios es buena gente Dios es buena onda Él me va a ayudar un momento no es así hermanos la salvación costó demasiado la salvación costó el sacrificio de Cristo la salvación es algo profundo algo extraordinariamente glorioso nosotros no podemos no podemos pensar que la vida de la iglesia hoy sea tan superficial por eso el Señor cuando habló de la iglesia de la odisea que en la iglesia que le dijo por cuanto no eres frío y caliente te vomitaré de la boca porque le dijo que le vamos a vomitar vamos a ver hermanos otra vez usted ahí atrás porque el Señor le dijo que le iba a vomitar porque porque no tenía tampoco definición no había sido para abierto para borrar el pasado para dejarlo atrás e ir en pos de los valores eternos si el Señor le dice así a la iglesia de Apocalipsis que creen ustedes que le van a decir a la iglesia actual una iglesia fundada una iglesia hermanos que no es capaz ni siquiera de renunciar a su carácter que no es una iglesia ni siquiera capaz de renunciar a sus manos a los hábitos que no es capaz de renunciar a cualquier cosa pequeña creen ustedes que Dios está agradable para el ser un diablo Dios no está agradable una iglesia que es incapaz de dejar una cosa pequeña en la iglesia no puede heredar la eternidad o los creyentes o los hombres que vienen y las mujeres que vienen a las iglesias no son capaces de heredar la eternidad porque no tienen la valentía el coraje el valor para renunciar a lo que tienen atrás e ir en potos los manos de ese diablo usted se creía salvo ¿verdad hermanos? ¡Maleluya! hay gente que se cree salvo hay gente que se cree yo soy salvo y yo si amo al Señor pero eso es solamente a la hora de las reuniones porque a la hora de la tentación y a la hora de ser un creyente hecho y derecho de ser un creyente verás eso es un creyente y un hombre ejemplar así le dijo Pablo a Timoteo sé ejemplo ¿eh? sé ejemplo en pureza sé ejemplo en pureza sé ejemplo cuando uno ha llamado a estos valores deben estar dispuestos a renunciar a todos por eso el Señor habló de esto del costo del Evangelio cuando le dijo nadie puede en edad seguir si no es capaz de abandonarlo todo este joven rico y muy muy fresco creyendo que le iban a decir así ¿cuál que hace para la salvación? le creyó que se iba a topar con uno de esos que pide dinero y le iba a decir sí dame tanto y ya está arreglado el asunto ¡oh! creyó que le iba a hablar de algo superficial así como como hay gente que uno mira la buena voluntad que tiene y dice no, este hermano se ve bueno porque tiene buena voluntad buena voluntad la hora de hablar con el pastor buena voluntad la hora de hablar con la gente pero no tiene la valentía el carácter hermanos para lo recupero en el pasado para destruir lo que queda atrás y ustedes saben y voy a terminar con esto cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto es una historia muy breve pero cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto dice la Biblia que ellos salieron caminaron por el desierto y de pronto el mar se abrió y ellos cruzaron en seco y luego el mar se cerró dice la Biblia literalmente en el libro del éxodo que nunca más volvieron a ver a los egipcios ¿qué significa eso? que cuando Dios llama a alguien a cada año a la tierra que fluye leche y miel cesa y cierra con el pasado se acaba el pasado cerró el mar y ahí sepultó a los egipcios ahí se acabó la vida en el pasado recuerdan ustedes el capítulo 19 del libro de los hechos no se me mató ¿recuerdan ustedes el capítulo 19 del libro de los hechos? es cuando Pablo fue a Éfeso y dice la Biblia que se convirtieron en Éfeso las personas pero ¿saben qué? ¿qué síntoma tuvieron los que se convirtieron? ¿quién recuerda que fue lo que hicieron? dice que quemaban todas las literaturas de artes vanas que habían practicado en el pasado es decir que ellos vinieron y fueron a su casa juntando las revistas bueno no creo que ustedes tengan revistas pornográficas todavía pero ellos juntaron son películas 3X juntaron toda la basura que tenían y la quemaron ¿por qué hicieron eso? ¿por qué? ¿quién quiere saber por qué? ¿usted quiere decirlo por qué hermano? ¿por qué lo hicieron? por romper el pasado correctamente para reducirlo porque uno 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 es muy frágil hermanos uno es como que fuera de esos camiones que transportan petróleo que como que transportan gasolina que dice ahí inflamable nosotros nosotros somos como esa clase de vehículos nosotros un fósforo nos trae un pequeño fuego y nosotros agarramos fuego porque nosotros tenemos una naturaleza demasiado frágil caída vendida a sujeción con el pecado entonces por eso es que nosotros no podemos contemporizar con el mundo por eso la iglesia no debe tener nada que ver con el mundo nada la iglesia no puede practicar absolutamente nada que esté lidiado del mundo porque la iglesia está buscando la eternidad está buscando la gloria de Dios de recordar ahora ahora si ustedes no quieren la vida eterna como la que estaba pidiendo esto entonces sigan adelante hermanos ¿cuál es su deseo? mi deseo es una pantalla plasta de 42 es decir que cada vez la quieren más grande no quieren el cine en la casa de una vez hermanos o los artistas ahí como ustedes no los tienen adentro los hay más sinvergüenzos es decir de lo que se da de los hombres ahora es hacerse más mundano cuando la vida dice y le dijo al pobre trigo el señor le dijo fíjense el señor ya sabía que era una persona que estaba queriendo como aparentar al mundo y yo le digo ¡ah! ¿no es de todo lo que tiene? se lo puso muy difícil ¿sí o no? muy difícil o imposible para los hombres por eso es que aquí dicen para los hombres eso es imposible para Dios todo es posible ¿eso qué quiere decir? que si uno por ejemplo yo en el caso que yo veo a mí me gusta la iglesia me gusta la eternidad me gusta la salvación entonces yo digo ¡ah! yo quiero esa vida eterna cuando llego ahí reboto reboto porque mi naturaleza no encaja en los valores eternos entonces esto de Dios va a ser un milagro que nosotros somos capaces de abandonar el mundo de abandonar la tierra de lavarnos el lodo de los ojos como se lo lavó aquel que fue enviado para poder ver los valores eternos Dios la iglesia la iglesia no es así no más la iglesia no es un edificio la iglesia no es la iglesia es personas que hemos sido regeneradas personas que hemos comprendido el valor del eterno y que somos capaces de pelear la buena batalla de la fe si echaron manos a su vida eterna que creyeron ustedes que esto era hermanos así como como gratis venga 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 pase que quieres a Cristo que quiere que quiere que quiere a dos por cinco a dos por dos hoy entra tres por dos hoy entra tres por dos no yo 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 perdícadores llamando a Cristo hacia la gente bueno la pena venga 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 pase pase venga 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 creen ustedes que están pagadas en la vida cristiana no creen ustedes que se ha relajado por la crisis ahora estamos baratas en la vida cristiana la vida cristiana siempre tiene un solo precio como se llama ese precio ya lo saben como se llama todo 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 o llévense a su mercadería a otro de mercado todo o vayan a meter a otro porque es todo o nada ven dice la Biblia y aquí voy a terminar dice que Abraham estaba con su hijo lo amarró agarró el puñal y cuando le iba a meter el puñal porque Abraham estaba dispuesto a darlo todo por el Señor dice que el Señor le dijo Abraham Abraham detente y a mí que temes a Dios esto es muy significativo también porque el tener a Dios también conlleva actitudes es decir que uno dice yo te amo Señor igual que Orfa no sé si usted recuerda que era Orfa pero la Orfa era el libro de Frut que no vivía llegó a traer a traer las aves dos pero Orfa lloró 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 le dijo te amo Señor amo Rafael amo Belén pero yo me quedo aquí le dijo es decir que la Orfa se quedó y la Ruth la Ruth fue la que la que el hermano se fue y llegó a ser de la línea directa del Mesías pero Ruth lo dejó todo Ruth dejó la tierra y Noemí por lo menos cuatro veces le dijo mirá le dijo andate ya se fue tu compañera Orfa andate le decía andate regreso y le decía no 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 y después seguía caminando y al rato decía regresame ya no tengo más hijos de un ambiente para donde andate y ella le decía no 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 la última vez le dijo mire señora le dijo ya no me pida que la veje porque donde usted viva yo voy a vivir su pueblo va a ser mi pueblo y su Dios va a ser mi Dios y solo la muerte solo la muerte haráse paración entre usted y no esa clase de discípulos son los que Cristo quiere pero esta clase de hoy traicioneros que dicen y hoy vas a ir a la iglesia ay hoy me duele mi piel y mañana voy estoy muy cansado porque ayer trabajé demasiado y vas a y hoy vas a hacer no si yo todavía me faltan mucho y hoy vas a ver no es decir que siempre con excusa 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 mejor día de una vez yo no amo el Señor digas tú mejor de una vez porque de lo contrario lo único que evidencia es eso que no hagan lo que el Señor le dijo al joven rico es todo el que quiera ver la vida eterna tiene que dar todo todo así que ya lo saben milaneses we are para ustedes no está en barata el evangelio ni para nadie ni para los que viven en el cobo ni para los que viven en ángrica ni para los que viven en hawai ni para los americanos ni para los mexicanos ni para los argentinos ni para nadie el evangelio no está en barata ni en crisis ni nada de eso si ustedes quieren si ustedes quieren la vida eterna abandonenlo todo y ríndanse a los pies de Cristo pero como nosotros nos han dado tanta casaca decimos allá nos han dado tanta historia que uno uno llega a creer que uno llega a creer que es cristiano aunque nunca uno llega a habituarse a la forma de vida y hablar de los que son religiosos que no creen que ya es pero nunca lo ha sacrificado todo Abraham lo sacrificó todo luego luego que va a decir José lo sacrificó todo luego el pueblo de Israel lo dejó todo atrás todos los hombres de Dios tuvieron que dejarlo todo atrás y hermanos entiendan que no hay manera de que nosotros no podamos generar la vida de una procedencia el hombre dijo señor que hay para generar pero Dios solamente es todo ¿cuánto vale todo? ¿cuánto vale todo? ¿cuánto vale todo? todo ya te di todo lo que tienes eres sos piensas deseas todo ¿no quieres que te da? ven y ustedes están los precios para eso ay mande el bar hermanitos gluia venga para acá mande el bar porque no hay manera de que no son por la obesidad alcanzaremos hoy estaré contigo por eso es que Dios ya no se expliqué de las iglesias por eso es que Dios ya no lo dice por eso es que Dios ya no lo dice porque ven que todos somos capaces de multarnos con caras religiosos y me voy a recordar eso bueno recordar o informar capítulo 14 libro de sequía y ahí termina dice que Israel venía a consultar a Dios y entonces Dios le habló al profeta y le dijo ya no le respondas a ese porque ese pueblo tiene los ídolos en su corazón no te hablas no te contestes entonces aquello venía a decir mire el profeta que piensa usted del señor de Terrá el profeta ni uno porque tenían ídolos en su corazón solo que a terminar con esto un día el rey acaba eso es una habilidad oigan el rey acaba y se le dijo que se le enferma y entonces le dijo a la mujer el mujer oigan que es que esa parte le dijo oigan disfrazate 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 y ven a donde el profeta y saben que detaja tenía la mujer de Acabla no se si usted lo recuerda pero el profeta se había quedado ciego o sea que el profeta no venía y entonces le dijo oigan y pregunten al profeta si nuestro hijo va a sanar y entonces aquella mujer se disfrazó así como las hermanas que cuando vienen a la iglesia se disfrazan se ponen otra ropa una cosa que era más que el nada entonces se llena y cuando viene a donde el profeta bueno y cuando iba llegando y dice la vida le puso el pie en el umbral de la puerta el profeta siente el profeta siente le dijo así mujer de Jeroboam ¿por qué te finges otra sin ver sin ver físicamente venía con los ojos del espíritu te finges otra y me digo estas palabras oye lo que digo tú la revelación tengo aquí porque tu hijo ese tu hijo se va a morir y seré el único que va a ser sepultado porque todos los demás que se entienden de Jeroboam serán muertos en la ciudad y los perros se los comerán ¿y por qué? ¿por qué le digo tantas palabras? ¿quién sabe por qué? porque Jeroboam fue un hijo del diablo entre el derecho y nunca quiso dejar el mundo y cuando él hizo buscar a Dios Dios le salió de una chompada y así va a pasar a ustedes si no dejen el mundo lo que aman cuando quieran de Dios Dios lo va a estar esperando una chompada porque no hay de Dios una respuesta a los vaganos como el libro de Sequiel capítulo 14 o a Jeroboam cuando quiso engañar al profeta disfrazando a su mujer para que la mujer recibiera una respuesta de Dios ¿qué creen ustedes que a Dios lo va a engañar? ¡luya! Dios no puede ser de un lado si usted es quien de Dios debe de saber que el Señor mismo le dijo al joven rico lo quiero todo todo ¿qué es verdad el maestro? por la salvación solamente todo todo si lo que piensas lo que haces lo que decides tu corazón tus deseos todo lo que quiero voy a terminar con el reino lo único que voy a decir porque se van con calices esta mañana ¿no oye Dios? pero ¿sabe qué? un día es lo único un día venía todo que sí por encontrar el maestro y empezaba a irse se empezaba a ir y ahí y ahí y ahí y entonces el Señor ni siquiera volvía a ver de pronto los discípulos le dijeron maestro todos se están yendo y el Señor no se quiere ni también ¡alluya! ¿venga que creen que es un favor a Dios un favor al pastor o un favor a la iglesia pidiendo a Dios que se va a enseñar ¿de dónde? ¿ustedes no hacen ningún favor a Dios ni a la iglesia pidiendo a la iglesia? ¿ustedes son los que ven de verdad por eso no hay un secreto santificarse abandonar el mundo vivir para Dios porque Dios otorará a aquellos que no crean el Evangelio no está barato ni en crisis sus textos al Señor de Jerusalén y me voy a decir que muy típico oíste lo voy a decir ¿luya? eso sí se ya se ve la misma pregúntale pregúntale si usted siente deseo decirle Señor yo me entrego porque es Dios quien está con nosotros porque de los sermos naturales no puede nacer el entregar de todos de lo humano no puede nacer habrá que hubiera dicho Señor Señor Dios mi tierra mi paretera mi familia yo no la dejo o hubiera podido decir no mi hijo no te lo entrego o los discípulos y si hubiera dicho no yo no dejo el muy buen trabajo que tengo yo no dejo las redes yo no dejo a mi padre yo no dejo nada sin embargo todos somos llamados ven si hemos considerado que lo valor es eterno vale la pena entonces me llamo amén ven vamos a orar padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por tu amor por tu contacto por tu misericordia al que verás con Dios nuestra vida con Dios los que tu hables ores en cada corazón en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor yo quisiera estar esta mañana con sus ojos cerrados si hay alguien que su vida no le ha entregado a Cristo si hay alguien que su corazón todavía no le ha entregado o hay alguien que ya le entregó pero que todavía sigue pensando en los valores del mundo como la mujer del hombre que volvió atrás si hay alguien con sus ojos cerrados que quiera consagrar su vida ese es el momento para ser yo quiero invitarles esta mañana sea alguien que valientemente quiere dar este paso el Señor en su palabra nos dice que los valientes arrebatan el reino no otra clase de personas sino los valientes el Señor quiere reinar dentro de su corazón y guiar y dirigir la vida pero tiene que haber una renunciación a lo que queda atrás para decirle Señor todo todo lo entrego todo lo rindo todo lo entrego para ti Señor todo yo quiero orar por usted esta mañana quiero orar por usted todo lo rindo todo lo entrego hay un coro muy antiguo que dice yo me rindo a Él si ustedes lo saben cantarlo conmigo yo me rindo a Él Señor yo me rindo a Él todo a Cristo yo me rindo yo me rindo a Él yo me rindo a Él a Él todo a Cristo yo me rindo yo me rindo yo me rindo yo me rindo a Él yo me rindo cantarlo conmigo porque está Jesús y cantarlo yo me rindo a Él me rindo yo me rindo a Él yo me rindo a Él yo me rindo yo me rindo a Él 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 que se comprometa de parte de mi Padre para dejarlo a todos para que comience una vida nueva Señor y las demás cosas serán cañadas en el nombre poderoso en el nombre poderoso el músico aquí en Capel hoy sale de su lugar tiene que tomar esta decisión hermano tiene que tomar, no es un asunto de alesandro es un asunto de que Dios te va a abrir el cielo y Dios va a abrir de misiones en tu vida rídele todo rídele todo hermano hay más hermanos, amigos que quieren hacerlo vamos mientras todos cantamos que estamos en nuestra silla Dios me rindo a Él Dios me rindo a Él Dios me rindo a Él como a Cristo Dios me rindo Dios me rindo a Él 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 ¡Gracias! que estás en los cielos en tus manos de amor que contamos estas vidas Señor en el nombre de Jesús le vas a ver Señor yo fortalece en el nombre de Jesús oh Señor en el nombre de Jesús como dice Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Espíritu Santo en el nombre en el nombre de Jesús Señor me dice quiero quiero en el nombre de Jesús Señor Señor de tus manos de tus manos de tus manos de amor queremos de ti Señor queremos de ti Señor queremos de ti Queremos tiempo más, queremos tiempo más Señor, queremos tiempo más Señor, aleluya, gracias Señor, aleluya, gloria a Dios. Antes de que se refieren de que al frente hermanos, les voy a decir algo, que la parte final de la altura que vivimos, dice así, oigan los que están aquí al frente y espero que estén así, aunque no hayan pasado también a Dios Señor, el 100%, dice así, los discípulos le dijeron, maestro y nosotros que lo hemos dejado todo, o sea que renunciaron a todo, ¿qué tendremos? El Señor dijo, 100 veces más de lo que venía, así que uno no pierde nada, darle todo a Dios, porque Dios de las 100 veces más, en esta vida, tierra, bendiciones, todo, y allá, la vida eterna, así que hermanos, Dios lo bendiga a todos, aleluya, un fuerte aplauso para ustedes, aleluya, aleluya. Gracias.